y todas esas comisiones y comités que se habían dado con el periodo. Entonces, ya está firme esa sentencia, ellos declaran que no fue adecuado el procedimiento que siguió el municipio para decretar esa inhabilitación, porque nosotros lo comentamos desde un principio que Contraloría no era la competente para llevar a cabo esa instauración de ese procedimiento, a pesar de que se les dijo tanto en el procedimiento como en lo político que no era lo adecuado, ellos siguieron haciéndolo y se acuerdan pues toda la parafernalia y toda la cuestión de todas las declaraciones tanto del presidente municipal como de los ediles hispanistas por la cuestión de la licitación de la basura. Pues bueno, esta es una muestra de que las cosas se hicieron bien, pero ahora vienen las consecuencias. Los regidores, y ahorita se pueden preguntarles a ellos, están valorando el presentar una demanda por responsabilidad civil, por el daño moral que les fue causado en su persona, en su prestigio, en su honorabilidad, por declaraciones del presidente municipal y por declaraciones de los regidores y síndicos hispanistas de la anterior administración.